La mayoría de los chiapanecos, la mayoría de los trabajadores que pierden la relación laboral, se acerca para poder hacer valer estos diferentes programas que tenemos. Muy pocos, y hablo aproximadamente de un 10%, en los que prácticamente no se acercan. En Chiapas, la información que más buscan los derechohabientes del Infonavite sobre precalificación, asesorías, corrección de datos, información de cobranza social e información de liquidación y cancelación de hipoteca. Prácticamente, la mayor demanda de servicio que nos solicita un trabajador es ¿para qué me sirve un crédito de Infonavite? Si ya tengo este crédito, ¿cuánto me das de monto? Y sobre todo, ¿cuánto te voy a pagar cada mes? Si tienes algunas de estas dudas, esto te interesará. El Infonavite realizará una megaferia para promover productos de crédito, facilitar el contacto entre desarrolladores y promotores de vivienda, ofrecer soluciones de pago y mediación, brindar asesoría en la devolución de la subcuenta de vivienda. El próximo sábado 20 de abril, en un horario de 11 de la mañana a 7 de la noche, vamos a llevar a cabo una megaferia de servicios. Esta megaferia de servicios va a estar ubicada en la explanada del Parque Central, prácticamente en esta explanada del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, con la finalidad de que un solo día y en un horario en donde la gente pueda acudir, los trabajadores que hoy tengan un crédito o que quieran un crédito puedan tener la información completa. No olvides acudir con tu número de seguridad social o número de crédito. Con esta estrategia buscan incrementar la accesibilidad a la vivienda, promover el desarrollo del sector inmobiliario, facilitar el cumplimiento de los trámites relacionados con la adquisición de vivienda. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordoñez, Alerta Chiapas. Es un evento que lo vamos a hacer una vez al año. Este año se está llevando a cabo este 20 de abril, por lo que invitamos a todas las personas que tengan interés en conocer los servicios de Infonavit o que ya tengan un crédito para que vengan este próximo sábado 20 de abril aquí en explanada del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez para poder resolver sus dudas en un horario de 11 de la mañana a 7 de la noche. ¡Gracias! ¡Gracias!